¡Suscríbete al canal! En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso sobre Historia Constitucional. El día de hoy nos acompaña el maestro Rubén Ruiz Guerra, que ha estado en otras ocasiones con nosotros. Es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán de la Universidad Nacional y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. En la actualidad es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la propia universidad y profesor del Colegio de Historia de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación son sobre religión y moral pública en el liberalismo latinoamericano en el siglo XX, Diversidad religiosa en América Latina y Relaciones Internacionales, igualmente en América Latina en el siglo XIX. Ha colaborado como autor en artículos y capítulos en libros colectivos, tanto nacionales como extranjeros, y algunas de sus publicaciones que podemos citar son La Libertad Religiosa, Pilar de la Libertad Política del 2004, compilador de la obra Libertad Religiosa en Iberoamérica, compilación de legislaciones del 2006, Más allá de la diplomacia, Relaciones de México con Bolivia, Ecuador y Perú, 1821-1994 del 2007, y coordinador del libro Miradas a la Reforma del 2011. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Sé que suena disco rayado, pero siempre es un privilegio para mí estar en las instalaciones y en las actividades del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Agradezco a la doctora Galeana y a todo su equipo que tienen la enorme gentileza de invitarme para aquí. También tengo que decirlo, aunque ya lo hayan escuchado algunos de ustedes, que es un enorme privilegio estar con ustedes. Siempre aprendo, tanto en la preparación de las pláticas como con el diálogo que viene después con ustedes. Siempre, siempre salgo renovado, siempre salgo con ideas nuevas, siempre salgo con nuevas dudas, y eso también es un motivo de enorme gozo, de enorme gusto, y que me invita a continuar participando en estas actividades. Hoy tengo que decir que me siento con un reto superior. Si normalmente es complicado ir preparando una presentación más cuando la persona que encabeza la institución que me invita usualmente es experta en los temas sobre los que se me invita a hablar, ella sabe mucho más que yo de estos temas, la verdad me siento un poco cohibido. El día de hoy, además, totalmente por mi culpa, no entendí con toda claridad que me pedían que platicara sobre dos constituyentes y no solo uno. Me pedían, yo siempre entendí que era sobre Ignacio Ramírez, de quien hablé aquí hace relativamente poco tiempo, un par de meses. Entonces, yo decía, ¿cómo poder decir cosas que sean significativas si acabo de hablar de la C, tan poco tiempo? Pero además encuentro que me habían pedido, me habían solicitado que platicara yo sobre don Valentín Gómez Farías. Entonces, este es un reto sumamente complicado, no sé realmente qué resultado vayamos a tener de esto. Les pido su comprensión, les pido su ayuda. Yo sé que su generosidad permitirá que vayamos construyendo algo que valga la pena de escuchar el día de hoy. Debo decir que en ese reto, en la complejidad de ese reto, estamos hablando de dos, o me piden que hable de dos de los personajes más importantes del siglo XIX mexicano. Y a lo mejor tendría yo que aclararlo, dado que ya estamos comprendiendo que contra lo que la historia oficial de la cual fue un gran promotor, don Edmundo Gorman, en los años 60, en realidad el proceso de construcción histórica de nuestro país no ha avanzado en un camino único y en una dirección única, en un sentido único, en un sentido común. En realidad, y lo que hemos visto ahora y seguimos viendo y todo parece indicar que seguiremos viendo, es que así como tenemos concepciones diversas de sociedad que están conviviendo, que están compitiendo entre sí, tenemos visiones históricas que también están compitiendo. Entonces, en la historia esa que aprendimos la mayoría de los que estamos aquí cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes, en relación a esa historia que nos hablaba de un avance importante hacia la obtención de un adelanto histórico fundamental, de un adelanto histórico que vencía al resto de los avances de los caminos de las sociedades y de la historia, el de la construcción de las instituciones liberales, pues parece ser que hay quienes reivindican ya con muchos elementos otro tipo de proyectos y ya hablan muy feo de los que construyeron el Proyecto Liberal de Nación. Nosotros estamos hablando, nosotros vamos a platicar un poco acerca de un par de estos grandes hombres, de estos grandes personajes del siglo XIX que tuvieron un papel central, un papel fundamental en la construcción del Proyecto Liberal de Nación. Y déjenme les digo una cosa, uno de los elementos que me hace pensar que son fundamentales para todo mexicano, que son muy importantes para todo mexicano, es que las instituciones políticas, las raíces de nuestro pensamiento, de nuestra ideología, nuestra manera de concebir el funcionamiento de la ciudad y los elementos, los ladrillos fundamentales de esa sociedad que somos los seres humanos con una individualidad, con una serie de derechos y con una serie de obligaciones, es resultado, es producto del Proyecto Liberal de Nación. Justamente cuando en la actualidad podemos reclamar que queremos la construcción de un Estado democrático, cuando en la actualidad queremos reclamar la existencia de una serie de derechos que son inalienables, que son irrebatibles, que son fundamentales para todo ser humano, mujer, hombre, niño o anciano, estamos hablando de un Proyecto de Nación Liberal. Esos elementos no eran parte del Proyecto de Nación, de la Construcción de la Construcción de Nación que otros núcleos, que otros grupos ideológicos, políticos, sociales de poder esgrimían en el siglo XIX. Al contrario, los combatieron con todas sus fuerzas, los combatieron con todo su poder, los combatieron con una enorme cantidad de sus riquezas y fueron derrotados. Y al ser derrotados prevaleció este Proyecto Liberal de Construcción de Libertades Individuales. Eso es lo que lo hace Liberal, la construcción de las libertades individuales como base de toda la estructura política y social de nuestro país. Justamente, los constituyentes de 1857 dejaron muy claro, dejaron muy, muy, muy claro que eran los derechos, que eran las libertades las bases de la estructura social y que la estructura política tenía como tarea fundamental protegerlos, cultivarlos. Sí, esa Constitución de 1857 tan cuestionada, tan criticada, tan debatida, tan hecha menos por los grupos conservadores de la sociedad, tan combatida por medio de las armas por los grupos conservadores de la sociedad. Y decir combatida por medio de las armas nos habla de destrucción de bienes, nos habla de destrucción de vidas, nos habla de destrucción de familias, nos habla de destrucción de riqueza. Fue ese el nivel de la lucha en el siglo XIX. ¿Quiénes son estos personajes de los cuales vamos a hablar? Bueno, fundamentalmente, y esto es nada más porque tuve más tiempo, más posibilidad de preparar al personaje de Ignacio Ramírez, será él uno de ellos, y lo señalaremos también de alguna manera a don Valentín Gómez Farías. Pero antes de platicar, de entrar a platicar directamente sobre ellos, y como yo no soy abogado, como yo no soy jurista, me voy a dar el lujo de hacer lo que hacen los historiadores, de hablar del contexto en el cual esos personajes que son ideólogos, que son juristas, van a actuar. ¿Por qué son importantes? Tenemos que recordar que la sociedad mexicana del siglo XIX, la que nace a partir de las luchas de independencia, sigue siendo en muchos sentidos una sociedad colonial. ¿Y qué queremos decir con una sociedad colonial? Queremos decir con eso que se trata de una sociedad cuyas estructuras políticas, cuyos mecanismos de razonamiento, cuyos elementos constitutivos en lo ideológico, están hechos para favorecer a una parte de la sociedad y para sacar, dándole lo menos posible, a la mayor parte de la sociedad. Cuando hablamos de una sociedad colonial, estamos hablando normalmente de una sociedad en la cual hay un grupo, una elite, que saca la mayor parte de los beneficios y una gran cantidad de la población, que tiene muy pocos derechos o ninguno, que tiene muy pocos beneficios o ninguno, y que está luchando con el día a día y que sobre eso todavía le quitan una parte de lo que tiene. Eso es una sociedad colonial. Cuando se cuestiona qué es lo que lograron los mexicanos, qué es lo que alcanzaron los mexicanos con la independencia en 1821, lograron la posibilidad de construir instituciones, de construir una estructura social, de formular un pensamiento político y social que permitiera romper de alguna manera con esa dinámica polarizadora. No es extraño que los países del mundo con un mayor índice de desigualdad sean los países latinoamericanos. No estoy diciendo que son los países más pobres del mundo, estoy diciendo que son los más desiguales, que es distinto. Puede ser que los países africanos tengan una pobreza mayor, puede ser que haya más gente viviendo en la miseria, pero el reparto de la riqueza no es tan desigual. Sí, allá también hay élites, pero son élites que no tienen la cantidad de recursos, que no tienen la posibilidad de apropiarse de todo lo que las élites latinoamericanas han tenido oportunidad de apropiarse. No es casual, no es anecdótico que cuando menos en dos momentos distintos de la historia en algún tiempo, mexicanos o gente que vive en el territorio, que ha vivido en el territorio que hoy es México, sean considerados algunos de los hombres más ricos del mundo. El conde de regla en el siglo XVIII y sabemos bien quién a principios del siglo XXI. Estamos hablando de alguien de quien se dice el hombre más rico del mundo, pero además estamos hablando de una sociedad en la cual más del 50% de nuestros compatriotas viven en la pobreza y al decir más del 50% estamos diciendo más de 60 millones de mexicanos. 60 millones de mexicanos. Entonces, eso nos habla justamente de esa inequidad, de ese desequilibrio en el reparto de la riqueza. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en el siglo XIX, con la independencia política, se abre la posibilidad de ir construyendo instituciones que vayan respondiendo, que vayan atendiendo a necesidades, a cuestiones sociales. Y eso debemos de tenerlo bien presente. Ciertamente, con la consumación de la independencia, no se transformó la situación de un día para otro. Nunca en la historia, nunca en la historia, en ningún proceso, en ninguna sociedad, los cambios se dan de un día para el otro. Nunca. No hay sociedad que lo haya logrado. Hay ciertos momentos que pueden marcar procesos históricos, pero que no logran los cambios, las transformaciones de Tajo. En el caso mexicano, con la independencia se gana esta posibilidad de ir construyendo instituciones, de ir construyendo pensamiento distinto. Ya lo dije. Y es en ese sentido que nuestros personajes tienen un papel central. Primero don Valentín en términos cronológicos y después don Ignacio, tuvieron un papel muy importante en la construcción de estas nuevas instituciones basadas en las libertades individuales y en las libertades sociales y siempre manifestando una preocupación por una transformación de las estructuras y de la distribución de la riqueza que se generaba dentro de nuestra sociedad. Pero además de eso, tendríamos que señalar que en primer lugar, estos par de personajes fueron constructores de instituciones. Fueron gente que estuvo trabajando y que estuvo pensando y que puso, hizo su apuesta vital en la construcción de nuevas formas de llevar, de desarrollar la vida pública de este país. Y lo hicieron en un caso desde el ámbito de la acción política. Don Valentín Gómez Farías, él fue un político de toda la vida. Vivió como político, actuó como político, sus logros fueron como político y murió también como político. Pero en el caso de Ignacio Ramírez, que también tiene por ahí sus llegues a la vida política, él lo hace más bien siendo un catalizador de las conciencias. ¿Y qué quiero decir con catalizador de las conciencias? Uno de estos personajes que nos pone frente a la cara, que nos pone frente a los ojos, que nos obliga a reflexionar sobre cosas que a veces o no son tan familiares que no nos obligan a reflexionar o que sobre las cuales no queremos reflexionar. Son cosas distintas. Hay cosas que no son tan familiares que no cobramos conciencia de ellas. Y hay cosas de las que cobramos conciencia y que luego queremos o necesitamos ver cómo podemos enfrentarlas. Ese es el caso de Ignacio Ramírez. ¿Y para qué? ¿Para qué construcción de instituciones y para qué construcción, para qué sacudir las conciencias de su época? Para construir instituciones que ayuden a resolver los problemas de la sociedad. Y al decir construir instituciones, tenemos que decir que en el México de la independencia, y esto fue un proceso que costó muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, se construyeron instituciones. Primero, se tuvo que definir qué instituciones políticas se habrían de tener. También se tuvo que definir qué modelo económico se quería para nuestra sociedad, qué modelo social, qué podíamos hacer para enfrentar los grandes problemas de nuestra sociedad. Y, por supuesto, también en lo ideológico. ¿Cuál era la mejor manera de concebir a nuestra sociedad y cómo hacerla y cómo transformarla? Y esto enfrentaba, quiero insistir, a esta sociedad colonial. Y simplemente para tener un poco más de elementos de qué consistía esta sociedad colonial, quisiera yo recordar la figura de don Manuel Abadikeipo, aquel obispo de Michoacán que excomulgó, que fue el primer excomulgador del padre Hidalgo, siendo que antes había sido amigo y contertulio de él. Abadikeipo fue un personaje muy importante en la diócesis de Michoacán, fue un personaje que tuvo un papel muy significativo en la conformación de las instituciones eclesiásticas, él administraba las obras pías que eran algo así como el banco de la época, los ricos le daban dinero a la iglesia para asegurar que se dijeran periódicamente misas por la salvación de su alma y así aseguraban que pudieran salir más rápido del purgatorio y llegar al cielo, así se habrán portado. y eso lo que hacía era darle a la iglesia recursos que se prestaban a la sociedad, a distintos sectores económicos de la sociedad que pagaban un interés sobre ese dinero y de esa manera se iba enriqueciendo la iglesia. Manuel Abadikeipo entre 1804 a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, escribió unas representaciones al rey a Carlos IV haciéndole saber que las medidas reformistas que estaban tomando los reyes borbones para transformar a la iglesia católica a la iglesia española podían causarle problemas a la sociedad. Por una parte se empezaron a limitar los fueros del clero y eso por supuesto a los miembros de la iglesia no les gustó por otra parte se empezaron a poner cortapisas para el funcionamiento de esos bienes de capellanías y cuando caracteriza Abadikeipo a la sociedad novohispana de principios del siglo XIX él dice con toda claridad es una sociedad profundamente terriblemente dividida es una sociedad en la que los ricos tienen todo tantienen todo que no pueden ser atrapados por las redes de la justicia cuando esto es necesario se pueden sentir por encima de la justicia y de las instituciones políticas mientras que eso sucede de un lado de la sociedad de otro lado de la sociedad existen pobres tan pobres tan pobres que las redes de la justicia tampoco los pueden pescar porque su sedazo no es tan pequeño para poder retenerlas dentro de las redes una vez que se les echan a ellos ¿por qué? porque son pobres no tienen nada no tienen intereses no tienen nada que los lleve a cuidar y a cuidar su situación dentro de la sociedad una situación de una sociedad profundamente profundamente desigual y entonces lo que sucedía es que esas instituciones coloniales no estaban hechas para equilibrar lo desequilibrado una de las grandes discusiones actuales acerca de el liberalismo neoliberalismo conservadurismo etcétera cosas que se están manejando mucho por ejemplo en la elección norteamericana tienen que ver justamente con eso ¿qué tanto puede el Estado detectar atacar y tal vez resolver las desigualdades de una sociedad? unos dicen el Estado debe tener ese derecho debe tener esa responsabilidad otros dicen el Estado no puede hacerlo es la sociedad misma en su funcionamiento quien logrará la solución y esto genera posiciones sumamente encontradas sumamente rabiosas en relación a este tipo de cuestiones y eso se vivía también en el México de inicios de la vida independiente la iglesia que en teoría sería una institución que debería de tener el cuidado de las almas y de los cuerpos de sus fieles en realidad era en ese momento una institución de protección una institución de cuidado una institución de justificación del poder político y no sólo eso tenía otra tarea que era la de cuidar de tutelar hasta el pensamiento y los sentimientos de los fieles de lo que los políticos de aquella época denominaban los súbditos una institución que no estaba hecha para reformar para regenerar a la sociedad sino para conservarla en sus términos más terribles y esto qué resultado tenía que la sociedad el conjunto de la sociedad los sectores mayoritarios de la sociedad eran vistos como menores de edad que tenían que tener un tutor que tenían que tener un cuidador que decidiera qué podían leer o qué no podían leer que decidiera qué podían pensar o qué no podían pensar que decidiera qué podían decir o qué no podían decir que decidiera en dónde se podían educar y cómo se podían educar que decidiera con quién se podían asociar y con quién no se podían asociar y para que no piensen que estoy exagerando les debo decir que cuando se promulgó la constitución de 1857 el principal ideólogo conservador de la iglesia católica don Clemente de Jesús Munguía atacó directamente las libertades de pensamiento de expresión de educación de asociación no querían que ese tipo de libertades pasaran hacia la sociedad insisto querían hacían de esa una sociedad de menores de edad y justamente lo que Gómez Farías e Ignacio Ramírez tomaron como proyecto de vida político e ideológico tuvo que ver con romper los lazos que mantenían a la sociedad en esa minoría de edad y esto es algo que tenemos que tener bien presente no era un pleito político por haber quien maneja los recursos del gobierno no en esa época el gobierno federal tenía en verdad muy muy poco dinero los constituyentes del 24 tomaron la precaución de no darle suficientes fuentes de financiamiento al gobierno federal porque pensaban que iba a abusar de ese ejercicio y al contrario querían que se fortalecieran los gobiernos federales y por qué importaba el fortalecimiento de los gobiernos federales porque gente como Gómez Farías pensaban que el federalismo era el instrumento para construir algo que es fundamental en una sociedad moderna la ciudadanía ¿por qué? porque el federalismo obligaría a que hubiera instituciones políticas a que se crearan políticos a que se desarrollaran acciones políticas que tenían que ver con la vida inmediata de los mexicanos en realidad desde hace muchos años nosotros le damos fundamental importancia a los procesos de cambio de elección políticos a nivel federal y nos particularmente los defeños crecimos acostumbrados a que la vida política local no nos importaba no nos interesaba de lo cual hemos tenido resultados amargos todavía como nos fue con la elección de el constituyente para la constitución de la ciudad de México más del 60% de abstención ¿no? ¿eso qué quiere decir? que no nos preocupa un proceso que nos toca directamente pero así como eso también si nos preguntáramos cómo nos ha ido cuando se han hecho las votaciones para decidir los presupuestos participativos esa pequeña parte del presupuesto delegacional que dejan que lo decidan los vecinos por medio de votaciones también la asistencia la participación es sumamente escasa no estamos acostumbrados a participar en eso tendrán que pasar muchos años para que lo hagamos justamente la idea de gente como don Valentín Gómez Faría será que el federalismo iba a ir empujando poco a poco a ir creando esa conciencia esas virtudes ciudadanas que permitieran por una parte impulsaran por una parte la participación y por otra parte la creación de núcleos de políticos profesionales que aprendieran que supieran hacer política y que fueran responsables frente a la sociedad que les daba sustento justamente eso visto entonces como un instrumento liberador de la sociedad liberador de los distintos núcleos de la sociedad don Valentín fue un constituyente en 1824 en donde se promulgó la primera constitución federal de nuestro país más adelante en 1833 llegará a la presidencia de la república bueno no a la presidencia a la vicepresidencia desde la cual pudo ejercer pudo armar un proyecto de trabajo y que quiero decir con esto en realidad él llega a la vicepresidencia y a la titularidad del poder ejecutivo como alguien que está llevándole la contra a Antonio López de Santa Ana en aquella época el presidente se elegía y el segundo en la votación era el que quedaba en términos de vicepresidente todos sabemos todos hemos escuchado como era Antonio López de Santa Ana y entonces el poder parece ser que cuando menos el poder federal no le interesaba demasiado le interesaban más bien los negocios los gallos y las mujeres entonces durante un periodo más o menos corto poco menos de un año alrededor de un año Santana llegaba al poder estaba un par de semanas hasta a lo mejor un mes se iba y dejaba Gómez Farías en el poder ¿qué fue lo que hizo Gómez Farías en el poder? eso que hemos conocido como la primera reforma la reforma de 1833 que fue un movimiento muy importante ¿por qué? porque es el primer gran impulso ya institucional el primer gran impulso hacia romper las estructuras que mantenían a los mexicanos en la minoridad en términos educativos en términos instituciones institucionales y aquí en combate fundamentalmente esa reforma de 1833 combate al poder ideológico que había dado sustento al régimen colonial y que daba sustento al régimen conservador a la iglesia católica y la atacó desde diversos francos por una parte intentó quitarle el manejo de recursos y aquí nosotros recordamos que la iglesia católica está conformada por dos grandes salas uno que es el clero secular que es el que está sujeto a la autoridad de los obispos y otro que es el clero regular que está sujeto a los superiores mayores en los conventos esos superiores mayores en los conventos actúan con una independencia o actuaban con una independencia en ese momento totalmente desconocida para el clero secular se trataba de recuperar de esos conventos se trataba de recuperar de esas órdenes religiosas recursos económicos tanto en términos de propiedades como en términos de bienes administrados por ejemplo los bienes piadosos de las misiones de la California el argumento de los políticos federalistas en ese momento era que esos recursos ya no estaban sirviendo para alimentar esfuerzos misioneros en la alta California allá lejos lejos para llegar a la cual había que atravesar el desierto sino que se estaban utilizando en beneficio de unos cuantos regulares que administraban ese dinero pero también se trató de quitarle el monopolio de la educación y ese fue un elemento muy importante y una tarea central ahí fue justamente clausurar la universidad real y pontificia de México por perniciosa e irreformable pensaron que ya no había manera de hacer arreglos menores y lo que decidieron fue cerrarla pero también esto que hacía quitarle a la iglesia católica el control de la educación superior existían otros colegios mayores y menores muchos de ellos religiosos también pero algunos de los cuales fueron cuna del pensamiento liberal pienso por ejemplo en el colegio de San Gregorio que fue justamente en donde se educó gente como Ignacio Ramírez gente como iglesias gente como lerdo de Tejada instituciones clericales pero con una perspectiva un poco más orientada hacia el pensamiento liberal y transformador de la sociedad como todos bien sabemos esa reforma del 33 fue cancelada antes de eso y un elemento también muy importante y ese todavía no le hacemos suficiente honor a Gómez Farías y a su ministro de justicia a don Andrés Quintana Roo fue dar los primeros pasos hacia la separación de la iglesia y el estado en México todavía en esos años 1833 la iglesia católica se sentía con la autoridad para legitimar o deslegitimar a los gobernantes como el gobierno no les estaba haciendo caso a esa legitimación o más bien deslegitimación empezaron a tramarse revoluciones armadas y el púlpito se utilizó para predicar en contra del gobierno y entonces por instrucciones de don Valentín Andrés Quintana Roo emitió una circular desde el ministerio de justicia y negocios eclesiásticos diciendo el señor presidente no le pide a la iglesia la legitimidad que no tiene y que no tiene capacidad de dar está con la soberanía del pueblo totalmente sustentada la autoridad la legitimidad del gobierno civil es ese este primer paso que después será retomado por don Benito Juárez todavía cuando era gobernador cuando es electo gobernador de Oaxaca en la segunda ocasión y decide no hacer el TVU para bendecir su nuevo gobierno y que después será retomado ya con las leyes de reforma de 1859 1860 a donde voy con todo esto es que esa primera reforma aunque en términos temporales fue muy corta fue fundamental en la construcción de la modernidad institucional de nuestro país y el artífice de eso fue don Valentín Gómez Farías en compañía de don José María Luis Mora para esas épocas mientras don Valentín estaba siendo ya un gobernante que estaba generando algunos cambios importantes dentro de la sociedad Ignacio Ramírez estaba iniciándose en la vida pública él hijo de un funcionario público no tan menor pero ciertamente de pocos recursos de provincia también se fue educando dentro de los valores federalistas y liberales ideales dentro de los ideales libertarios y fue justamente alrededor del 30 un poquito después si mal no recuerdo cuando hace su presentación en sociedad aquella introducción aquel documento que presenta en la sociedad en el colegio de Letrán en el colegio de San Juan de Letrán que empieza diciendo Dios no existe la naturaleza se sostiene por sí misma imagínense el revuelo que eso causó entonces cuando nos damos cuenta que todavía hay ámbitos en donde eso sigue causando una enorme controversia Ignacio Ramírez escoge el periodismo para ir actuando para ir funcionando y desarrollará a partir de la década de los años 40 de los años 1840 una labor muy importante en este sentido pero ¿qué hay atrás de su labor periodística? fundó una enorme cantidad de periódicos escribió en los periódicos más importantes desde el momento en el país causó grandes polémicas no sólo esa defendió causas que en ese momento parecían indefendibles y aquí podría yo señalar por ejemplo él tomó como un elemento muy importante en su vida la defensa de los indígenas esos que también habían sido vistos como menores de edad él defendía el derecho que ellos tenían a tener una vida justa una vida adecuada una vida que fuera plena pero que también tuvieran la posibilidad de ir construyendo los instrumentos para la sociedad que ellos querían ojo era un liberal del siglo XIX no estaba haciendo una reivindicación étnica no estaba defendiendo los usos y costumbres de las comunidades indígenas estaba defendiendo el derecho a construirse como sociedades que respetaran sus formas usuales de vida pero siempre desde y con los instrumentos que la sociedad occidental daba la educación en primer lugar en algún texto él dice tratamos bueno no dice él invita a los indígenas a votar a adscribirse al lado liberal puro del espectro político del país y dice ¿por qué tienen que ser ustedes liberales puros? porque los liberales puros defienden sus derechos los liberales puros defienden su derecho a la educación los liberales puros defienden su derecho a que los jueces salgan de sus propias comunidades porque los liberales puros defienden su derecho a que sus usos jurídicos puedan transformarse en los usos jurídicos que les siguen rigiendo dentro de una sociedad moderna entonces estamos viendo Ignacio Ramírez como este personaje que está defendiendo una serie de libertades en su labor periodística con Lanz en Ristre podríamos decirlo así se lanzó a defender esas libertades o si no con Lanz en Ristre cuando menos montado en un pollino que iba rompiendo y destrozando todas las cosas que se le atravesaban en su paso y que iba montado por un señor muy risueño de nombre Don Simplicio justamente esa fue una de las empresas editoriales más importantes que emprendió Ignacio Ramírez en la segunda mitad de los años 1840 en la cual participó con Guillermo Prieto por una parte participó también con Manuel Paino y también participó con un personaje que acabaría siendo uno de los principales ideólogos conservadores y del cual se me acaba de escapar el nombre y estoy tratando de recordar y no lo encuentro cuando lo encuentre se los digo pero el hecho concreto es que justamente a través perdón no, no, no era un periodista impresor del estado de Hidalgo si mal no recuerdo no, no, no tampoco ese es anterior perdón no me acuerdo en este momento pero en algún momento me llegará en fin ¿qué libertades defendía Ignacio Ramírez? la libertad de pensamiento la libertad de expresión la libertad de prensa la libertad de educación todas esas libertades que eran regateadas por el bando conservador y en particular por la iglesia católica la libertad de trabajo todos todas esas libertades las defendió él en el constituyente de 1857 él se convirtió en uno de los principales defensores de la vertiente social del liberalismo puro del siglo XIX y que queremos decir con esto que los liberales puros del siglo XIX no eran solo unos liberales doctrinarios que defendían lo que habían aprendido en los libros a rajatabla no eran gente que estaba conectada que estaba vinculada con su sociedad son muy curiosas algunas de las argumentaciones que hace Ignacio Ramírez en el constituyente del 57 por ejemplo él defendía la libertad de trabajar o de no trabajar decía ¿por qué se va a obligar a trabajar a alguien que por alguna razón por una decisión propia personal ha dicho que no quiere trabajar claro porque en aquella época en el siglo XIX en distintas partes del mundo occidental estaban en uso aquellas leyes contra la vagancia que hacían que los trabajadores tuvieran algo así como un carnet como una credencial y si andaban los pescaban en las carreteras en los caminos les podían pedir su carnet y si no lo llevaban los metían a la cárcel y nosotros sabemos que en el siglo XIX las cárceles eran como sentencias de muerte ¿no? y él decía ¿por qué hacerlos trabajar? y es más fue una discusión bien interesante este creo que no fue argumento de Ignacio Ramírez pero llegó alguien a decir ¿por qué obligar a la gente a trabajar si Jesucristo fue el primero que no trabajó? ¿por qué obligar a los mortales a que trabajen? pero bueno esto habla del encarnizamiento del encono del ánimo con el que se defendían ciertas ideas liberales ciertas ideas libertarias y es justamente por eso que en ese momento Ignacio Ramírez se va a ir vinculando más bien con el lado puro con este lado del liberalismo que encabezará don Benito Juárez tendríamos que señalar que el primer el primer personaje que firma la constitución de 1857 será en un acto honorífico don Valentín Gómez Farías que tiene que ser ayudado para ir hacia el frente y poder firmar el ejemplar de la constitución ¿sí? y ahí es ya la última la última aparición pública de don Valentín Gómez Farías pero todavía para México y para Ignacio Ramírez vendrían todavía tiempos sumamente difíciles sumamente complicados primero la elección de presidente constitucional el desconocimiento de la constitución hecho por el presidente constitucional y lo que después vendría como lo que conocemos como la guerra de los tres años la guerra de reforma en medio de la cual justamente en 1859 1860 el gobierno constitucional y yo aquí si no compro aquello que los que me dicen es que Zuluaga y Miramón fueron presidentes de México les digo sí se los acepto cuando me digan que Andrés Manuel fue presidente de México de 2006 a 2012 cuando ustedes me acepten eso yo les acepto que Zuluaga y Miramón fueron presidentes mexicanos el gobierno constitucional era el gobierno encabezado por Benito Juárez y ese gobierno encabezado por Benito Juárez es el que promulgó una serie de leyes justamente que avanzaban en estos principios en estas ideas de ir construyendo una sociedad quiero insistir en esto de libertades una sociedad en la cual las instituciones políticas tuvieran como tarea fundamental defender las libertades de los mexicanos y claro esto implicaba una revolución como bien lo ha dicho la doctora Galeana en todos los ámbitos de la vida mexicana una revolución en el ámbito político ciertamente una revolución en el ámbito ideológico ciertamente pero sobre todo una revolución en el sentido más íntimo más profundo de la vida de los mexicanos el transformar su ser hacia un nuevo modelo de sociedad hacia un nuevo modelo de vida para los mexicanos y en esa transformación por supuesto que Ignacio Ramírez tuvo un papel sumamente importante y tuvo un papel sumamente importante y aquí tengo que añadir otra faceta de la vida de Ignacio Ramírez como una conciencia crítica Ramírez fue alguien que cuestionó la sociedad de su tiempo y cuestionó en particular la situación de algunos grupos vulnerables ya he señalado que hace una defensa muy importante de los indígenas defiende el derecho de los indígenas a vivir su vida de la manera en que ellos lo han hecho hasta ese momento defiende el derecho de los indígenas a mantener sus tierras defiende el derecho de los indígenas a ser educados de la manera que más conviene a su forma de vida y mucho hemos escuchado como en un momento determinado la educación en los ámbitos rurales se convierte en un lastre y no en un apoyo para la gente ¿por qué? porque distrae a los niños a los jóvenes de el aprendizaje de las tareas fundamentales para poder hacer su vida y les enseña cosas que a lo mejor no tienen los elementos prácticos para ellos y él decía no, hay que enseñarles de tal manera que puedan responder mejor a los retos que tienen en su vida cotidiana ¿sí? ese tipo de planteamientos cuestionó la situación de la mujer cuestionó la situación de subordinación cuestionó la situación por medio de la cual se le privaba de derechos a la mitad de la población mexicana me decía que eso no era posible y la solución que encontraba era la de la educación y aún que hicieran la tarea que tradicionalmente se les ha asignado que es la de educar a los hijos que lo pudieran hacer desde una perspectiva con una educación que les permitiera ir generando nuevas formas de vivir nuevas formas de ser para los niños y jóvenes mexicanos cuestionó también los salarios miserables los salarios miserables para los trabajadores los salarios miserables para los aprendices de artesano cuestionó el hecho de que justamente los pobres lo único que tuvieran era su trabajo mientras que los ricos tenían su capital más el trabajo de los otros y decía si hay un problema económico los ricos conservan su capital pierden las ganancias pero conservan el capital los pobres si hay un problema económico pierden su trabajo y pierden cualquier recurso para poder vivir estamos hablando de un personaje visionario y por supuesto de un personaje que nunca se conformó que nunca estuvo contento con el ejercicio del poder tal como él lo conoció por eso se peleó con Benito Juárez pero también se peleó con Porfirio Díaz justamente porque él veía que en el ejercicio del poder algunos problemas había y pensaba que se tendrían que resolver y no vio la voluntad desde su perspectiva para que eso se pudiera transformar estamos hablando de un personaje que entendió con toda claridad que la sociedad mexicana era una sociedad que surgía de la vamos a decirlo así la combinación de dos sectores radicalmente distintos el español y el indígena y señalaba la tarea indispensable de trabajar en la construcción de la sociedad a partir de esa conciencia con esa conciencia en fin una mentalidad crítica un personaje de un pensamiento liberador y transformador un intelectual en toda la extensión de la palabra con un proyecto de vida con un proyecto de sociedad con un proyecto de transformación de las instituciones del país un personaje que en los últimos años de su vida se dedicó a la impartición de justicia como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fin un personaje al que tenemos que seguir acudiendo una y otra y otra vez para entender que la construcción de nuestras instituciones que la construcción de nuestro país que la construcción de nuestra vida política no sólo se basa en documentos en leyes en constituciones no sólo se basa en instituciones democráticas o semidemocráticas no sólo se basa en ejercicios de poder más o menos magnánimos y benevolentes o muy autoritarios no que la construcción de una sociedad pasa por la sensibilidad por la responsabilidad frente a las necesidades de la sociedad a la que se está gobernando y creo que con esto termino a la que se está gobernando un apoyo Gracias.